Pero también dice que si ignoras los mandamientos de Dios y vives tu propia vida es que a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago Yo hago lo que se me da la gana, muchas de las cosas que se nos da la gana hacer son pecado y solo añaden maldición a nuestras vidas Entonces la Biblia dice ok, usted quiere vivir en pecado Dios dice yo maldigo hasta tu cuarta generación Diga maldiciones generacionales y si usted me dice no, no un momentico pastor le voy a hacer algo muy práctico cada vez en Colombia Aquí no sé, pero usted va a un chequeo médico y hasta le da una impaciencia cuando le empiezan a hacer el chequeo médico antes de llevarlo a las máquinas Hay una serie de preguntas que le hace el médico y está buscando algunos síntomas, digan conmigo hereditarios Y esa palabra hereditarios manipuló nuestros sentidos y empiezan a preguntarle Alguien en su familia ha sufrido de cáncer, alguien en su familia sufrió de tuberculosis, alguien en su familia fue leproso Y empiezan a hacer una cantidad de preguntas porque hay enfermedades genéticas Ese es el nombre que la ciencia le dio a lo que la Biblia hace años llama maldiciones generacionales Yo he orado por familias que el bisabuelo se murió de cáncer, que el papá se murió de cáncer y ahora el hijo tiene cáncer No es coincidencia, busque en sus ancestros la historia de ellos y usted va a encontrar que hay enfermedades que usted carga hoy sin darse cuenta Que vienen de atrás, eso científicamente tiene un nombre, tiene una enfermedad genética, eso es un mal hereditario Y algunos ya están programados, yo creo que yo me muero de cáncer porque mi abuelita murió de cáncer No, mi mamá tenía cáncer en la matriz y bueno murió en esas y hay gente que está programada para eso Pero todo el que tenga el conocimiento de la palabra de Dios se da cuenta de que esa alarma se prende y dice Si hay una maldición generacional cobrando víctimas sobre mi descendencia Yo la voy a reprender por la sangre de Jesucristo y voy a declarar bendición para todas mis generaciones